Y una cosa importante es que Google les ha mandado un correo avisándoles, por lo tanto ya van avisados de casa, no es que tú vas a llegar con Oye, ¿has escuchado eso de que van a cerrar? Y te van a decir, oye, tú me estás vendiendo la moto. No, no, han visto un correo de Google que les dice además con una fecha concreta cuándo van a dejar de existir. Por lo tanto, tú ya puedes ir incluso con esa captura y decirle, hola, he visto que tienes una web creada con Google Site Si no has leído este correo, pues míratelo junto aquí, va de parte de Google, a partir del 1 de marzo van a dejar de estar disponibles Te hacemos una web, la aprovechamos y te la optimizamos y pum pum pam pam, ¿no está? Alguno tiene que caer, tío, son miles de sitios creados con eso Bienvenidas y bienvenidos a Chinchán Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales Temporada 3, episodio 19 En este episodio hablaremos, entre otras cosas, de las estafas telefónicas de gente mala Haciéndose pasar por Google, de cómo sacarle el máximo partido a las búsquedas locales en Google Search Console Y de un bug de scroll infinito en las publicaciones de los perfiles de empresas Estas noticias las puedes recibir cada 15 días en tu bandeja de entrada Suscribiéndote en la newsletter de SEO local Tienes el enlace debajo, por aquí debajo, en la descripción del episodio Y para comentar estos temas tan interesantes Tengo a mi lado al gran Eduardú La Borda ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa, Matt? ¿Te ha quedado menos para Matt? ¿Eh? ¡Uy! Esa te la he estado preparando, ¿eh? Esa es de libreta Sí, sí, sí No, me ha venido así, ¿eh? Así te he dicho, hostia Hay que jugar con algo y me ha venido marzo Está bien, hay que subir el listón, siempre Siempre Pues enero es que tengo como una mezcla rara Porque como por un lado se me ha pasado muy rápido y por otro muy lento Entonces es como una disociación que tengo en mi cabeza Sí, tío O sea, quiero que termine enero Pero al mismo tiempo se me ha pasado volando O sea, no sabría explicártelo Es que es un poco extraño Yo estoy en esa sensación de que, al contrario Todos los meses pasan demasiado de prisa Que me propongo como muchas cosas Y luego sí que es cierto que hago demasiadas cosas O bueno, demasiadas, ¿no? Suena como nada más Pero siempre hago menos de todo lo que me gustaría hacer Y me quedo como, ¡ay! A ver, supongo que es algo relativamente común en el mundo emprendedor, ¿no? Porque no tienes un tope o alguien que te vaya a decir No, mira, ya no puedes aspirar a hacer más cosas este mes Tú te puedes cargar de tareas y proyectos todo lo que te dé la gana Ahora bien, lo que te dé tiempo a hacer es otra cosa Por cierto, ¿qué te ha dado tiempo de hacer durante esta última semana? Un montón de cosas Mira, la semana pasada estuvimos haciendo un taller Es que me ha apuntado o he hecho Es que son tantas cosas que me voy a dejar algo Y me da rabia Porque es un tiempo que yo A mí me pasa, ¿eh? Si yo no me apunto lo que he hecho, se me pasa Se me olvida Joder, le pongo cariño a cosas Y luego no las cuento por aquí Me da rabia Bueno, pues estuvimos el miércoles Que fue un día raro, ¿verdad? Pero al final se apuntó mucha gente Creo que tuvimos hasta 16, 18 personas Ahí en el directo de la academia Ojo, un directo privado dentro de la academia En el que estuvimos hablando De cómo nos puede ayudar Hotspot a las fichas de negocio, ¿sabes? Sobre todo, bueno, a negocios de rank and rent Incluso a llevar clientes Es increíble todo lo que puedo hacer Y de hecho, todo lo que puedo hacer gratis Que es lo que más me llama la atención O sea, sin pagar Tienes una cantidad de cosas Que es una auténtica locura Todos los que existís en la academia Por favor, pasaros por ese pedazo de taller Que además lo hicimos con Fernando López La persona, un gran unicornio Que estuvo por aquí hablándonos Aquí en el podcast de Hotspot Estuvo hablando del tema De, pues, simplemente De enchatarrerías Que era un negocio Que nos llamaba mucha atención Y que fue un auténtico crack En su andadura con ello Y, bueno, también he estado Con negociaciones Para nuestra querida agencia, ¿verdad? Hemos estado ahí sacando clientitos Y han salido cosas así chulas Que no vamos a contar, por supuesto Porque eso es cosas internas Pero, oye, son cosas que me he currado Que he estado ahí invirtiendo tiempo en ello Y que tiene que ver con SEO local, por supuesto ¿Qué vas? Hemos estado con... Bueno, hemos estado también desarrollando Durante el fin de semana Que me lanzaste una propuesta Creo que fue el viernes Y durante este fin de semana Le he estado dando muchas vueltas En cómo vamos a mostrar los servicios A partir de ahora dentro de nuestra agencia Y creo que va a ser algo Que la gente debería estar muy pendiente de ello Porque va a molar mucho Nadie más lo hace de esta forma Y creo que nos va a marcar Con ese diferencial que a mí me gusta tanto Más cositas He preparado una clase Otra clase más de citaciones Bueno, esta la tengo a medias Todavía no ha salido Pero espero esta semana sacarla Y estaría a tope con ellas Una nueva clase de citaciones Que es algo que los nicheros Lo llamáis Lean Building O algo así, no sé Pero no, no tienen aquí Lean Building para SEO local El que nos gusta Sí, sí, sí Y luego también Estuve preparando un tutorial Que ese te lo mandé No sé si está publicado o no Que me moló mucho la idea Porque consiste en En scrapear muchos negocios Luego mezclar esos datos Con otros datos Que pueden ser relevantes Como el valor del suelo O cosas así Que podemos sacar De los ayuntamientos De otros sitios Informes Veros el vídeo Y ya está Y bueno Pues todos estos datos Mételos en MyMaps Y molaba mucho una cosa Es que Podías Mostrar Parte de la información De esa base de datos Por ejemplo Yo estuve mostrando en el mapa Cómo sacaba Toda la competencia De un sector en concreto Y luego además Aparecía el numerito De la cantidad de reseñas Que tenía Y su rating Entonces esto A una vista Muy rápida Vas viendo Donde Donde hay posibilidades Donde no Donde están los mayores competidores Entonces eso Molaba muchísimo Y creo que Le daré muchas vueltas En los próximos meses Porque creo que Es bastante potente Y ya está Y bueno Ojo Hoy Hoy he tenido Dos consultorías Que me han gustado mucho Una de ellas Con Carlos Que estuvo también Aquí en el podcast Hablando sobre Reformas Y también Con Lorena Que ha sido Hace media hora Estábamos hablando Y que ha sido también Un placer Como siempre Hablar con Lorena Cantos Y tal Ha sido una Una consultoría Que yo pensaba Que no iba a poder Contarle mucho A Lorena Pero al parecer Creo que he podido Ayudarla con algo Así que Me voy orgulloso De mis consultorías Entre el día de hoy Y esto es todo Ahora tú Matt Cuéntame Cómo ha ido tu semana Que sé que has estado Bastante liado Doble consultoría De Rank and Rent ¿No? Has tenido Porque has tenido A Carlos Y con Unicornios Y con unicornios Pro Pro unicornios ¿Tendrías que haberle pagado Tú a ellos Por la consultoría? Porque Podría Habrías pagado Más ideas Tú Que Que ellos Así en Creo que sí Es un privilegio Dar esas consultorías Respecto a El tutorial este Que comentas Tú me lo O sea Me pasaste una captura Así Un poco Como por comentarme ¿No? De lo que estabas Preparando y tal Y cuando vi ese My Maps Personalizado Con todos los pines De la competencia Y dije Hostia tío Esto es brutal Esto se puede Extrapolar Y hacerlo Uno por su cuenta ¿Es viable? ¿O hay aquí detrás Un script Que ya sea más complicado De replicar y tal? Y me dijiste No, no Si quieres Incluso preparo Un tutorial Y muestro Cómo hacerlo Y digo Vale ¿Cuál es el problema? Además es que Cuatro minutos Creo que tardé Súper rápido Lo iba a comentar Que el problema Es que Como se me ha retrasado El calendario De publicar Las clases nuevas Porque La semana pasada Estuvimos publicando Todo el curso De generación de leads De Benji Me queda pendiente Por publicar Ese tutorial Y El taller De HubSpot El taller De HubSpot Tenemos un problema Porque Telegram Petó A la hora De O sea El vídeo Como tal Se ve bien Pero la pista De audio Ha petado Va a una velocidad Que no corresponde Entonces Hay que pasar De un programa De edición Intentar hacer match Entre la pista De audio Y de vídeo Que más o menos La imagen Vaya coordinada Con el audio En formato podcast Se escucha De puta madre Pero Hay que arreglar Esa parte del vídeo Entonces Todo eso Ha hecho Como que La cadena De publicar Estos nuevos Tutoriales Y cursos De Bueno cursos No Talleres Perdón De la academia Se hayan retrasado Un poco Pero Que nadie se asuste Que esta semana Mismo Lo dejo Arreglado Así que Espero que la semana Que viene Te comente Que por fin Los he podido Publicar Pero por ahora Te comentaré Lo que he hecho La semana anterior Que además De publicar Este Supercurso De Benji He publicado también Un nuevo vídeo En Youtube Que es Como eliminar Fotos Con Fotos De clientes En un perfil De empresa Con Custom GPT Que para el que no lo sepa Custom GPT Es un chat GPT Que tu puedes Tunear Con unas instrucciones Personalizadas De tal manera Que sirva Para acciones Concretas No es como Coger el chat Desde una base Y tener que decirle Actúa como tal Ten en cuenta tal Todas esas instrucciones Ya se las he dado yo Por lo tanto Ese chat GPT Ya está preparado Ojo Victoria Málaga Que bien Esa es la buena Esa es la buena Eso Que básicamente Te ahorras Tener que estar Dándole cada 2x3 El prompt A chat GPT Que es un coñazo Sobre todo cuando Tienes que hacer Tareas repetitivas ¿Cuál es el problema? Que el custom GPT Solo está Para los que tienen La versión de pago De chat GPT Entonces Lo que he hecho Es decir El prompt Que he utilizado Para crear ese custom GPT Por si tienes La versión gratuita Pues mira Por lo menos Coges el prompt Y puedes utilizarlo ¿Qué más? Aparte de eso Pues nada Estoy preparando La charla Que daré En el SEO Camp En Buenos Aires El 4 de marzo Que ya estoy preparando Un borrador De hecho Estoy haciendo A Lorena Le mandé Unas capturas Bueno y a ti también De un experimento Que estoy haciendo En exclusiva Para esta ponencia Que yo por lo menos No he encontrado Un experimento Como el que estoy haciendo Yo Aislando Todos los otros factores Que pueden influir Al rendimiento De este factor En concreto Que es el que yo quiero Exponer Durante este congreso Así que Si alguno le pilla Por la ciudad De La Plata En Buenos Aires Que se pase Y para los que No estén por ahí Porque entiendo Que es un poco lejos Sobre todo Si vives en España También creo Que tienen habilitada La entrada online Que te dan pase Al streaming No sé si es streaming O te mandan las grabaciones Creo que es streaming Pero bueno Que podrías ver Las ponencias y tal Sin tener que Desplazarte Hasta ahí Y ya está Ha sido mi semana ¿Qué te parece? Te parecerá poco Oye ¿Se puede contar ya Que en septiembre Estamos invitados Para dar una charla Por ahí? Uf La de Es que no Yo creo que no lo han hecho público ¿No? Bueno Pues en septiembre En septiembre Nos podréis ver En algún sitio El sitio El sitio es brutal O sea Es El sitio El sitio El mejor sitio Que yo he visto Hacer ningún congreso Echa no solo de SEO Sino de marketing O sea Yo cuando he visto La foto del sitio Te juro que pensé Que estaba hecho Con IA O sea Que yo vi La foto Del edificio Como tal Y digo Esto será Un mock-up Hecho con IA ¿No? Esto no existe Y me he ido A Google Maps Y hostia Es que Es increíble Pero no podemos decir nada Porque yo creo que todavía No han anunciado nada Así que no le vamos a hacer aquí Un spoiler Que lo anuncien hechos Y después ya diremos Pero sí Creo que era en septiembre Y ya está ¿No? Ya nos vamos O hablamos O hablamos Nos vamos Pero nos vamos A nuestra querida Segunda casa Nuestra casa En la que nos tratan Como si estuviéramos En la nuestra Que es Ni más Ni menos que Coyac.io Qué maravilla Qué maravilla Esa buena gente Que siempre confía Y ha confiado Y confiará En nosotros ¿Sabes que van a montar Un evento En Asturias? Seguro que sí lo sabes O no lo sabías Pero a lo mejor Lo que no sabes Es que dentro De tan solo 10 días Cierran La venta de entradas Solo 10 días Es que claro Al final El tiempo pasa Y como no te des prisa Pues te quedas Claro Es que hay mucha gente Que dice Me voy a esperar A las últimas semanas A ver si me cuadra Y tal Pero mira Como esperes mucho Te quedas sin entrada A mí me da especialmente rabia Porque claro Como voy a estar En el SEO Cup En Argentina Pues no puedo estar En Asturias Evidentemente Porque coinciden en fecha Pero este sitio Tampoco está nada mal El Astur La sidrería Esa mítica De Oviedo Pues Dime tú Que ahí no vas a estar A gusto Escuchando Las charlas De Laura Alfonso Sergio Somoza Un Es una especie No un speech Pero sí como una especie De ¿Cómo te lo digo? Esta gente Que hace un poco De animador Entre Presentación Y presentación Y le da ahí Un poquito De vidilla Al evento No sé Qué nombre Concreto Tiene ese rol Pero lo va a asumir El señor Álvaro Sánchez Que además Creo que lo va a hilar Con técnicas De venta Que Otra cosa no Por ese hombre De ventas Y persuasión Te vende un pingüino En el desierto Exacto O no No sería un pingüino De la Antártida Porque en el desierto A mí me vendría bien Por lo menos Para abrazarlo Y estar fresquito Pero sí Es muy bueno Y pues En la sidrería Esa pues Imagínate Te puedes Inchar a cachopos A sidra Y lo que tal Y ojo Ojo Porque la gente Se piensa Que esto es solo Para gente Que habla Para deseo local No hombre Esto es para gente Que le interesa Cómo monetizar Negocios locales Monetizaciones Negocios locales Que a lo mejor Tienes un negocio Y dices Onda Pues a lo mejor Puedo aprender algo Y vas ahí Y resulta que aprendes Y encima Te comes un cachopo Considera Que Fin de semana Completo O sea Es definición gráfica De fin de semana Completo Vaya Llegas contentísimo A casa Oye Y contento estoy yo Porque No hemos hablado mucho De una funcionalidad Que tiene Koyak Que mola mucho Que Va sobre Pasar informes Con tu Con marca blanca Se dice Es decir O sea En lugar de mostrar El logo de Koyak Y que llegue tu cliente Y que se lo baje Y está ahí todo el día Viendo ¿No? En Faru A ver cómo Cómo está En su En su negocio Pues Tú te generas Tu informe Que para hacer esto Para que No lo tenga Controlado Os lo voy a explicar Muy rápidamente Porque además Es que se hace Muy muy fácil A ver A ver A ver Hostia pues Va a ser Quiero cerrar Se me ha cerrado Se me ha cerrado Chavales A ver Mientras tanto Confirmamos Que No No va a ser en Galicia El evento este Que estamos haciendo En septiembre Es verdad que En septiembre Es el evento de Rayola Pero no Este es otro Podemos decir Que está De Madrid Para abajo Eso si lo podemos decir Y ya está No vamos a decir nada más Que se nos va la lengua Y Madrid Para abajo Y que hace calor Que Nada ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos Para tener Esa marca nuestra En los informes De Koyak Es tan fácil Como irnos Arriba a la derecha Donde aparece el perfil Nuestro propio perfil Accedemos Hasta nuestro perfil Y vais a ver Que tenéis Una parte Donde podéis subir Vuestra Una imagen ¿Vale? Que esa imagen Va a ser vuestro logo No pongáis vuestra foto De bodas Ni cosas de estas Que le van por ahí los tiros Y a partir de ahí En el momento que tenemos Este configurado Solo eso Cuando nosotros Nos vayamos A descargar un informe Vais a ver Que en la parte De la parte superior De la parte superior izquierda Aparecerá ese logo Que habéis subido De esta forma Pues bueno Pues a nivel de marca O no Pues queda de lujo Mostrarme a tal Qué bien Qué bien esta posición Ni mía competencia Qué mal Ni cabrones Que hoy lo estamos haciendo Y bueno Pues esto es un pepino Lo tenéis que probar Y por supuesto Hacer billetes con ello Pues sí Para todo lo demás Incluido Las entradas Antes de que se agoten Dentro de 10 días Coyac.io Tienes el enlace En la descripción Del programa Y ahora sí Minuto 17 Menos 5 Que es de la cuenta atrás Es decir Minuto 12 Si nos estás escuchando En YouTube O Spotify Empezamos con Las noticias De la semana He alargado semanas Pensando que ibas A poner la cortinilla Y digo Voy a darle tiempo A poner la cortinilla Pero no Estás alargando La pestaña Repetimos o pasamos Venga va Empezamos con Las noticias De la semana Perfecto Tenemos a la nueva Matt Menudo careto Tienes Amigo Que pone ahí Cómo eliminar Una empresa De Google Business Profile Ahí pone Google My Business Pero esto es una cuestión Puramente de SEO Lo siento Me he vendido Al marketing Y tengo que seguir Las reglas Que me impone YouTube Pues sí He grabado Un video tutorial En el que te explico Cómo puedes hacer Para eliminar De una manera segura Tu perfil De Google Business Profile Aunque antes de empezar A explicarte Cuáles son Todos estos métodos Primero te explico Qué es lo que tienes Que tener en cuenta Antes de eliminarlo Porque hay gente Que se va De cabeza Al barro Diciendo No, no, no Yo la quiero borrar Por lo que sea Porque tiene reseña negativa Porque me he mudado Por lo que sea Y dice Está afuera Y se piensa En que esto es tan fácil Como darle A suprimir O control X Cortar Y control V La pego Y esto tiene Muchas implicaciones Y muchas de ellas Son muy chungas Hasta tal punto De que tú puedes perder Todo el control Y acceso De un perfil de empresa Y que ese perfil de empresa Siga estando visible Por lo tanto Es como que Yo dejo el coche En marcha Me bajo del coche Las llaves Se quedan dentro Y ya no puedo volver a entrar Pero el coche va a seguir rodando O sea Tú te has quedado tirado En la autovía Y el coche va a ir por ahí Así que Primero Entiende Cómo y cuándo Lo puedes aplicar Y luego ya Pues te explico Las formas de hacerlo ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza? Hacer una estrategia ¿No? De hacer lo contrario O sea Explicar en YouTube Cómo cerrar Las fichas Explicándolo mal Para que la gente Las deje así ¿No? Funcionales Pero sin nadie Administrándolas Y luego Llegamos nosotros Y ¡Tacata! Claro Es que tú básicamente Si la haces Sin tener conocimiento De causa Es que básicamente Se la estás dejando A merced Hasta de tus Comisiones directos Vaya Luego En los comentarios Oye Que No puedo acceder a mi ficha A ver cómo se llama tu ficha Y ¡Tacata! De hecho Podrías hacer un bucle Muy interesante ¿No? Entre un videotutorial Que sea Cómo eliminarla mal Y otra De cómo recuperarla Entonces se van retroalimentando Entre los Tienes ahí Un canal No somos tan malos Que la gente sepa Que somos buena gente Y no hacemos este tipo De cosas No, no, no Todo siempre Con Con la mejor De las intenciones Oye Te quería preguntar Porque sé que tú Has tenido Seguramente Muchas solicitudes De este tipo ¿Te llegan clientes Que quieren eliminar De un perfil Porque Esto Lo consideran Que está obsoleto O que tiene Malas reseñas Y te dicen Oye Edu Bórrame esto Que no quiero verlo más Sí, de hecho Como Bueno Me llegan gente De la academia De hecho ¿Sabes? Que En un momento dado Le llegan clientes Que no tienen Ningún tipo de sentido Que su ficha sea ahí ¿No? Yo siempre me acuerdo Cuando hablamos de esto De las empresas De reparto ¿Qué sentido tiene Que una empresa De reparto Que solo va a recibir Reseñas negativas Tenga una ficha No tiene ningún sentido Al final Lo que estamos provocando Es aparecer En el En el En el En el En el People also ask Sí Con Con esas Cuestiones Que son Totalmente negativas Bueno Así si lo sabes Que salen de ahí De las reseñas Ojo El people also ask De las búsquedas orgánicas Se retroalimenta De las preguntas Más frecuentes De un perfil Cuando son masivas Cuando son masivas En las empresas De reparto Se puede Se puede comprobar Si queréis Alguno Y puedo hacerlo Hacerlo Cuando tú eliminas Una empresa De reparto De esa ubicación Ves que Las típicas preguntas De people also ask Como ¿Cómo denunciar A ¿No? Una empresa de reparto En Valencia Por ejemplo Se elimina Automáticamente Porque son preguntas Que se generan Automáticamente Desde las reseñas Hey Parece que el programa Te está gustando Si esto del SEO local Te interesa Tengo algo Que te va a gustar Hemos preparado Un curso gratuito De SEO local Recopilando Los mejores episodios Temáticos De la segunda temporada Del podcast Pero eso no es todo Además Hemos incluido Un recopilatorio De las mejores herramientas Y un diccionario De SEO local Para que aprendas Los fundamentos De esta especialización Más de 6 horas De contenido Y 100% gratuito Accede ya Haciendo clic Debajo En el comentario fijado Y ahora Continuemos con el programa Mira Pues la verdad Es que no tenía ni idea Es bueno saberlo Pues si te parece Pasamos a La siguiente novedad Que a mí me ha parecido Bastante curiosa Es que por lo visto Han habilitado Una nueva funcionalidad Dentro del panel De administrador De perfil de empresa Para Las fichas De categoría De hotel Y esta nueva funcionalidad Es básicamente Un comparador De precios En el que te indica La diferencia Entre el precio De tu hotel Y otros hoteles similares Para fechas en concretas De hecho Ahí puedes ver Cuál es esta opción Que se llama View Market Comparation Y si continúas bajando Por la noticia Vas a ver Cómo te muestra Ahí una media De Evidentemente Está censurado Pero se ve Como que son Distintos hoteles Y el precio De cada uno Me sorprende bastante Que más o menos Todos los hoteles Tienen un precio similar Entre 70 Y 90 euros Y de repente Se ve que ahí debajo Hay uno que está A 2.200 pavos A ese le da igual La vida Dice Yo pongo mis precios Y tú verás Esto me explicó Marga Tamayo Me explicó El motivo De esas cosas Y esto es cuando Tiene sentido No sé si lo recuerdo A la perfección Marga Que nos lo deje Con los comentarios Si me equivoco En algo Creo que cuando Ellos por ejemplo Se dejan como 5 O 6 habitaciones Que quieren gestionarlas Directamente Desde la recepción O como ellos quieran Desde el teléfono Sin pasar por El impuesto Que proponen Las típicas Empresas Como Booking Airbnb Que es un 20 Un 25% Entonces Cuando ya han hecho Todas las reservas Que ellos querían Desde esa página Lo que hacen Para mantener Esas Otras habitaciones Que están disponibles Es subir mucho El precio Para que nadie Compre desde Booking O desde ese tipo De plataformas Y puedan seguir Utilizando Las reservas Desde el teléfono Amigo Es que hay Todo un mundo En el sector De los hoteles De hecho Tendríamos que traer A un O a una especialista En este sector Y hacerle Muchas preguntas Porque la verdad Es que a mí Tanto como usuario Como profesional Me llama mucho La atención Yo de hecho Es que jamás He trabajado con hoteles No sé si tú has Trabajado con Algunos Sí He trabajado Pero poquito No ha sido Nunca Mi especialidad Claro Oye Y a ti te parece Útil Esta funcionalidad Que están testeando De poder ver Una comparativa A mí como usuario Me parece brutal Pero Estos datos Se supone Que lo ves Solo El administrador Desde el perfil De empresa No sería Vale 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 Entonces sí Entonces sí Sí Claro Sí Viene muy bien Porque al final Vas viendo Cómo está la competencia Y más o menos Vas modificando Tu estrategia En base A los precios Del resto Si tú eres Un hotel Carro Porque tienes Unas caídas Que tal Pues no te puedes Bajar mucho más Pero si estás Compitiendo por precio Pues viene de maravilla ¿No? Pues sí Y ahora tengo Dos noticias Una buena Y una mala ¿Cuál quieres primero? La mala siempre Me gusta acabar Por lo bueno Bueno Te voy a dar Primero la buena Y es que Tenemos en el chat A Barbero Peluquero Buenas noches Podemos decir oficialmente Que el programa Va viento en popa Y la mala noticia Es que Los sitios webs Creados con perfiles De empresa Van a dejar De estar disponibles Google Ha notificado Que a partir Del 1 de marzo Y hasta El 10 de junio De 2024 Este enlace Sé que antes Apuntaba Hacia estos sitios Webs creados Desde tu perfil De empresa Ahora Redirigirán Directamente A tu perfil De empresa Cuando un cliente Haga clic en él Después de esta fecha Estos sitios Dejarán de estar Disponibles Un minuto de silencio Por los Google sites Creados Desde los perfiles De empresa Por favor Es que lo veo de maravilla Tío Yo esto lo veo Como una oportunidad Mágica Y que pocas veces Va a volver Algo tan chulo Como esto Pero O sea El que dice Mágico El hecho De que los hayan Chapado O cuando Permitieron crearlos No, no O sea Que permitirían crearlos Está bien Porque al final A los ponis De bajo nivel Podían Hacerse una web Sin ningún tipo De formación Pero Ahora Tú imagínate Esos negocios Que Que se han posicionado Porque hay muchos negocios Esto es una Verdad No guste o no Muchos Google sites Que se han posicionado Bien en la SER Bueno pues Imaginaros Estos tíos Que de repente Peguen ahí un bajón Que flipas Y llegues tú Agilibus Que estás escuchando Este podcast Y digas Yo que estoy en la academia Y que me he visto El curso De creación De webs En 5 minutos ¿No? Con una herramienta Que no voy a contar Por aquí Eso Trae Y pagar Cabrones Yo que sé Cómo hacerlo De manera rápida Voy a coger Y decir Mira Esto es lo que tú tenías antes Esto es lo que yo te propongo ahora Te voy a cobrar 150 pavos 200 Y me lo voy a hacer En un ratito De nada Me parece una maravilla Sí De hecho En la noticia Lo que pasa es que No la he vinculado Pero La noticia Cuando la leí Comentaban Que según Seastrix Los Subdominios Que colgaban Desde Google sites Habían acumulado Un total Creo que era Entre 5 O 10 millones De visitas Mensuales Que es cierto Que la mayoría Son búsquedas De marca Evidentemente Pero Ostras Al final Es una fuente De tráfico orgánico Bastante tocha Que si ya no la vas a tener Por ahí Aunque es cierto Que ahora No es que vayas a desaparecer Sino Cuando hagan esa búsqueda Te van a terminar Mandando tu perfil De empresa Pero le puedes decir Oye Ahora si quieres Mostrar Aunque sea Una descripción Mínima De los servicios Los productos Que ofreces De que conozcan Un poco más Acerca de tu empresa Pero tampoco Te quieres liar La manta a la cabeza Y hacerte una web En WordPress Porque Es más coñazo La gestión y tal Pues herramientas Como la que tú Has comentado En En esa clase O también En otras Creo que Canva Si no me equivoco También Tiene una funcionalidad Para crear Herramientas Webs Perdón Que van a través Del dominio de Canva Creo que te cuelgan De un Canva.site O algo así Desconozco Si son gratuitas O si será de pago Pero bueno Al final Si no Supongo A ver Como cuelga el subdominio Pero bueno Que al final Hay opciones ahí Y yo creo que Si eres un poco avispado Y te coges Y te vas Yo que sé Por ejemplo A Systrix ¿No? Y pones un filtro De que te cojan Todas las webs Que cuelgan De google.site Y con un filtro Más o menos Discriminas Aquellas webs Que sean en español ¿No? Ya te apañas tú Buscando algún patrón Ya sea En el Slack O No sé Por el nombre y tal Y luego Y luego sería Una cuestión De buscar Oye Te hacemos una web Aprovechamos Y te la optimizamos Y pim pum Pam pam Ya está Alguno tiene que caer Tío Son miles De sitios Creados Con eso Yo estoy seguro Que van a caer Yo no voy a buscarlos Porque realmente No estoy para eso Ahora mismo Pero Pero a lo mejor Si que monto En la academia Algún taller rápido ¿No? Explicando como hacerlo Y tal Para el que no Sepa muy bien Como hacerlo Que tenga un paso a paso Pues si Pasamos A la siguiente Noticia Y es que Los amigos De Sterling Sky Están analizando Perdón O han analizado Que ya no sé ni hablar El preocupante Incremento De las estafas Telefónicas En Estados Unidos Según la empresa TrueColor Se estima Que durante El 2022 Las empresas Perdieron casi 40 mil Millones De dólares En estafas Telefónicas Quiero volver A repetir La cifra Porque a lo mejor No ha quedado claro Son 40 mil Millones Es Una Son muchos ceros O sea Para que os hagáis Una idea Twitter se compró Por 35 Y casi se cae El mundo Cuando se enteraron De esa cifra O por ejemplo Microsoft Compró Activision La empresa Que ha parido El Call of Duty Y muchísimos más juegos Por 60 O sea Que hayan perdido 40 mil Millones Es una barbaridad No sé A ti Si te han llegado A llamar Algunas de estas Empresas Estafadoras Haciéndose pasar Por Google Pero allí Por lo visto Es un problema Bastante grave Yo creo que eso Eso no pasa Eso aquí en España ¿Cómo te va a llamar Alguien de una agencia O que sea una Hilibus Y te diga Oye que soy Google Y que te posiciono Tu negocio En la primera posición Para la keyword Más ¿No? Para tu keyword principal Eso aquí ¿Cómo va a pasar? Bueno Yo sí lo he escuchado A mí personalmente No me ha pasado Pero Sí que lo han comentado De hecho Lo comentaron En el chat De la academia A mí sí me ha pasado Sí De hecho No sé si lo tenemos Por ahí Pero hace un tiempo Yo creo que lo tenemos Dentro de la academia Tenemos un vídeo Que es una grabación De la gente De VDigital Llamando a Handy Y Handy grabando La conversación Y travelándoles Ahí a A máximo nivel Sí Bueno Pero en ese caso Sí se O sea Se No hay que no me sale la palabra Ellos decían Que eran de VDigital ¿No? No se hacían pasar Por Google Yo creo que no Que decían que trabajaban Para Primero empezaron Como que ya Te llamaban de Google Luego que trabajaban Para Google Y luego ya que eran De VDigital Que eran Partner de Google Y tal Mira Comenta por aquí Podría estar Meclarando historias En el chat Comenta David Barra Baja Pro Que a él Sí le han llamado Intentando hacer el lío Sí sí O sea Yo he escuchado Varios casos De que No sé si es siempre La misma empresa O Iván con el mismo speech Preparado Pero claro Si más o menos Es que creo que Había una forma ¿No? En la que tú podías Como tuñar El prefijo Está registrado Está registrado en Google Maps Aparece el nombre Como si tú Lo tuvieras agendado Entonces claro Imagínate Que tú das de alta Una ficha No va a poner Google En la ficha ¿No? Pero Ostras Tú has conseguido Reclamar la ficha Del Google Plex Algo se podrá Apañar Por ahí Similar Que le asignas Un número de teléfono De hecho Creo que me sigue pasando No sé si a ti Me imagino Me tienes guardado Pero a mi Peruquera Cuando la llamo Me dice ¿Pero tú eres fontanero? Digo no Es que cuando me llamas Aparece Fontanería No sé qué No me acuerdo El nombre Claro Y no sé si conseguí Quitar el mi puñetero Número de esa ficha Pero estas cosas Que hago pruebas Y tal Y la verifico Y Ya sabes El resto ya te lo puedes imaginar Es que Ojo Ojo Con esto Que hay una estafa Una estafa Que Tenéis que tener mucho cuidado La gente que Escucháis el podcast O que Que tiene Gente mayor ¿No? A su lado Que no está tan pendiente Porque Hace poco Llamaron A una persona Lo vi en Twitter Llamaron a una persona Desde el VVA ¿No? Para decirle Que había una estafa Que no sé qué Que no sé cuánto Resulta que no era el VVA Y Le estuvieron ahí Pidiendo claves Y cosas Y tal De hecho Le mandaron un email Desde un dominio Que no era VVA Para como que Como que hacían La parte esta ¿No? De te cambio la contraseña No sé qué O sea Estaba súper curradísimo Y claro La persona Esta No era una persona mayor Era una persona Más o menos joven Pero decía Joder Es que Me aparece En la llamada Como que es el VVA Entonces Cómo no Cómo no me iba a fiar ¿No? Y Y luego Después de estimarlo Vuelven a llamarle Otros estimadores Que estaban conectados Como Oye Hemos visto Que Que te han hecho Un desfalco De dinero De 20.000 euros O no sé qué No sé cuántos Espérate Que lo intentamos Solucionar Para tal Pásame La otra tarjeta De crédito De no sé qué No sé cuánto Y le volvieron A quitar Otro Otro tanto ¿Sabes? Le tiraron dos veces Dos llamadas diferentes En cosa de Nada 20 minutos No me río O sea Me río Por lo gilibús Que es la gente Pero en ningún caso Es un gracioso tema Por Por Es que encima A mí me da la sensación De que Esto va a ir a peor Con el tema De la inteligencia artificial Todo El tema De estafas Es que va a ser Cada vez más difícil De diferenciar Cuando sea Te clonan la voz Y a tomar por culo Claro Pueden empezar A ver A rular vídeos Por ahí De De ti Diciendo Que 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 Y hay que Eliminar Fichas de la competencia ¿No? A hacerle la puñeta Es un tema Mira Comenta por aquí David Que si no sabes Del tema Te la hacen Yo intenté tirar del hilo A ver que hacían Y en resumidas cuentas Me venían a decir Que su trabajo Era conectar Mis redes sociales Con la ficha Claro O sea Te entran un poquito Con el tema Este El speech De que O trabajan Para google O trabajan Con google O son partners De google Y al final El servicio Que te ofrecen Va a ir Vinculado A tu ficha De negocio Pero no deja De ser Otro conector Más De estos Difusores De citaciones Para aparecer Pues en las Típicas Las 4 o 5 Y que estén Sincronizados Tus datos Y ya está A ver Supongo Que a nivel Rentable Para ellos En plan De captar leads Les tiene que funcionar Bastante bien ¿Por qué? Porque Por un lado El pico Tampoco es muy alto Creo que esta gente Suele cobrar Por inscripción mensual Y no te va a costar mucho Y claro Como tú ya tienes La ficha creada En cuanto te comentan Que con esto Vas a tener Por así decirlo De una manera Muy simplista En lugar de una ficha Vas a tener 5 fichas Solamente que Una va a estar en Google Otra va a estar En páginas amarillas Otra va a estar en Bing Otra va a estar En Apple Maps Es como Claro que dice Me voy a ahorrar Todo el trabajo De volver a crear una Y tal Y esta gente Se va a encargar De mantenerme Actualizados Los datos Y demás Es como Muy bonito De escuchar Y dices Que esto es solo Por 50 pavos Al mes Pues me renta Porque Mi primo O mi sobrino Que es Community Manager Me ha dicho Que cobra 200 por cliente Si tú me lo haces Por 50 Pues me renta Entonces yo creo Que esta gente Tiene que estar captando A muchas empresas Porque al final Con que tengas Ahí un equipo De comerciales telefónicos Llamando a punta pala Te caen Mucho cuidado Con esto además Porque Te quitan La propiedad De la ficha Se quedan Ellos únicamente Y cuando quieres Recuperar la propiedad De tu ficha Tienes que pagar Yo he tenido Varios Varios clientes Que me han venido De ser estafados Por esta gente Y Contentos No estaban Ya Pues sí Vamos a Otras cosas Más agradables De escuchar Que no todo Es negativo Como comenta Javi Y en este caso Es un tutorial Bastante Completo Del amigo Andy Simpson Debe ser Primo De De Homer Simpson O de Bar Simpson Y ha preparado Una guía avanzada En la que Nos explica Detalladamente Como podemos Detectar Palabras claves Locales Con interés Comercial Gracias a las Expresiones Regex Y a los Enlaces UTM La verdad es que Cuando vi El encabezado De la noticia Pensé que Iba a ser La típica Típico Guía Artículo En el que Te explican Configurar Los UTM Y poco más Pero conforme Iba bajando En el artículo Iba viendo Todos los Distintos tipos De configuraciones Que hace Con las Expresiones Regulares La verdad es que Me ha sorprendido Porque es Bastante detachado E intenta Cubrir Bastantes Aspectos Por ejemplo Aquí Tiene una parte De filtrar Consultas Informativas Que te puede Servir a ti Para crear El contenido De las Preguntas Frecuentes De tu ficha Conseguir ideas Para las Publicaciones De tu Perfil De empresa También Puedes crear Contenido Adicional Para el blog Luego Tienen también Otras Expresiones Regulares Acerca De Por ejemplo A nivel De servicios Aquí pone ¿Qué rasgos De personalidad Tienen los Camioneros? Bueno La verdad es que No la he entendido Muy bien Pero Supongo que Claro Supongo que En Estados Unidos Y sin la traducción Literal De Google Tiene más sentido Pero aquí hay otra Dice ¿Por qué los Accidentes De camiones No son como Los accidentes Automovilísticos? Bueno Mira De aquí Te puede sacar Una entrada De blog Bastante chula Otras Que son Más Directas A nivel Comercial Son por ejemplo Abreviaturas Comunes Posibles Errores Ortográficos Que has visto Que hay gente Que a veces Pues te escribe mal El nombre de marca O el nombre De algún servicio Y luego Si tiene la parte De etiquetado UTM Que es algo Que vemos De manera más común ¿No? Cuando queremos Filtrar Cuál es el tráfico Que proviene Desde la ficha Y diferenciarlo Del que viene De la web ¿A ti qué te parece Todas Las Que se pueden hacer Las expresiones Le voy a meter Toda esta información A un GPT Y Ya está Y a trabajar Y a volar Es que la verdad Es que a mí siempre Se me han atragantado Las expresiones Regulares Es como que Nunca Mira que he intentado Meterle mano Pero es como que No sé Montarlas Con GPT La hostia GPT Funciona muy bien Para hacerlas Por lo menos A nivel A nivel Pony Que lo hago yo Que no Aquí tenemos a José Girarte ¿Sabes? Y Javi Laza Lo que son Dos auténticos Crack Pues Dirán Pues echa GPT Te dará ahí Una mierda Que flipas Pero para mí Por lo que he intentado Me ha funcionado muy bien Claro que son cosas Muy simples Claro A ver Supongo que Si más o menos Sigues aquí Las indicaciones Del artículo Y tal Se podría intentar Hacer un Custom GPT ¿No? De que tú Ya Yo creo que es muy fácil Hacer un Custom GPT Con esta información Pues venga Te lanzo aquí El hordago Para las próximas Semanas Barra X tiempo A ver si te Consigues sacar De la manga Un Custom GPT Que sirva Para Filtrar Búsquedas locales Con interés comercial En Google Search Vienes aquí Y te lo muestras Dice José Gilarte Acepto Acepto El trato Dice José Gilarte Esas expresiones No son ni buenas Ni malas Por eso son regulares Ahí Falta El El efecto De sonido ¿No? De los tambores De el Ta 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 Oye La siguiente noticia La siguiente noticia Te va a gustar Es de tus Amigos De De Google Gente de Google Haciendo cosas De Google Que Son siempre Agradables De ver ¿No? Porque El amigo Ben Fisher Que suele estar Siempre muy activo En Twitter Comparte Una captura Donde se ve Una nueva opción Que cuando Estás configurando Una campaña De anuncios Para servicios Locales Puedes Activar Una opción Que se llama Búsquedas De negocio Y esto Es básicamente Una opción Para que Te cuenten Estos tipos De búsqueda En cuando Tú quieres aparecer Como patrocinado Para Para una búsqueda Local ¿No? O sea que Básicamente Te quieren cobrar Por las búsquedas Directas De marca También en los Anuncios Lo bueno Es que Te dejan A ti Aceptarlo O no Dice Oye Si quieres Te cobramos Por esto También No solo Por las Keywords Transaccionales Sino Las de marca Porque Te podemos Podemos mostrarte Patrocinado También Para cuando Alguien Busca tu marca O sea que Nos llevan diciendo Toda la vida No, no Tú hazte tu marca Si te buscan Por tu marca ¿No? Y ya ese trabajo Lo tienes hecho ¿No? Y ahora resulta Que también Tenemos que pagar Por la marca Dentro de dos días Tenemos que pagar Por mencionar Chinchazo Pues no te extrañes O que nos van O algo similar Es cierto Que Luego comentaban En el propio Hilo de Twitter Que podría ser Interesante En el sentido De que Este módulo De servicios Para anuncios Locales Muchas veces Se muestra En lugares Que no son La propia SER Como tal ¿No? Entonces Como una forma extra De decir Oye Si quieres aparecer También En esos huecos Que están reservados Solo para estos Anuncios Pues nosotros Te metemos Pero vaya Que yo no lo activaría A no ser que Tengas muy controlado El presupuesto Porque Como tengas Muchas búsquedas De marca Sobre todo Si eres Un negocio Multiubicación Esto te puede Hacer un roto Bastante importante Claro Si Si están Metiendo un pavo Al día Pues A lo mejor Es que No sé Yo siempre Que cojo Un cliente Lo primero Que les digo Es que Si tiene una Campaña De Google Ads Que quite La marca Que No hace falta A no ser Que tenga Una estrategia De branding Pero bueno Claro Yo es que La verdad El tema De campañas De Ads No No llevo Si que llevo El hecho De contactar Con un profesor Para hacernos Un supercurso De Google Ads Para SEO local Pero eso Lo contaremos Más adelante Por ahora Pasamos A la última Noticia Del día Y es Un bug O posiblemente Parece un bug En el que Se puede ver Gracias a un vídeo Que compartió Claire Carlila Un perfil de empresa En el que Las publicaciones De ese negocio Van apareciendo Progresivamente Conforme Haces scroll En la pantalla Llegando a mostrar Incluso Publicaciones Con más de Dos años De antigüedad O sea Básicamente Es Tú Haces scroll Y va cargando De manera progresiva Como con una especie De lazy load Cada una de las publicaciones Sin tener que darle Tú al botón De ver más Que eso sí que Lo hemos visto En algunos perfiles Aquí simplemente Dice Mira Son todas estas Y tú Ojalá Ojalá fuera así Todas las fichas Te curras ahí Tus publicaciones Y luego desaparecen Que aparezcan aquí Todas Ahí bien Una ficha interminable ¿Pero tú crees Que este scroll Infinito sería útil? O En cierta manera Es más útil El sistema actual Que solo te muestra Las recientes Que son donde Van a estar las novedades Piensa que al final De todo Lo que encuentran Es a tu competencia Mientras que no lleguen ahí Claro Una forma de hundir A tus competidores A base de publicaciones ¿No? Claro Oye que la gente Sigue haciendo scroll Vamos a meter más Mete 50 más Pues sí A ver Yo creo que es un bug La verdad Porque siempre De hecho aparece En las directrices Que las publicaciones Con cierta antigüedad Pues se archivarán Entre comillas Aunque se demostró De que no se borran Sino que están Solamente no visibles Porque incluso Para las justificaciones Hay veces Que las tiene en cuenta Pues con eso Hemos terminado Las noticias De la semana Señor Laborda Así que si te parece Volvemos a poner Efecto de cortinillas Para pasar A El Consultorio Del Consultor Laborda En esta ocasión Hemos decidido No Buscar Una pregunta Del foro De Google Business Profile No por nada A ver El foro ese está muy bien Y hay muchas preguntas Pero muchas de las preguntas Son muy repetitivas Al final la gente ahí Pregunta siempre Las mismas Las mismas dudas Y claro Como ahora tenemos Un super bot En el chat De la academia Que se encarga De analizar Y recopilar Las preguntas Más interesantes Del día Y luego las pone En un mensaje Pues vamos a aprovecharnos De ese trabajo De nuestro querido Localito Y vamos a elegir Una de esas preguntas Para que tú Las respondas Aquí en directo Así de esta manera Pues los que nos escuchan En el podcast Se pueden hacer una idea De qué es lo que hacemos En los talleres Estos que hacemos A final de mes Recopilando Todas las preguntas Del mes Y resolviendo Esas dudas En nuestro querido Fuck Más Fucker ¿Qué te parece? Tengo una música Para esto Tengo Me parece espectacular Pero creo que Hay que acompañar Todo esto Con una buena musiquita Y me gustaría Que lo hicieras así Un poco So man Me parece Y la pregunta Es algo así Como Carlos Sobera Como Andreu Buenajuente ¿No? Se puede bajar un poco Porque si no Creo que me voy a Por supuesto Eso Que quede Ahí Sutil Ahí Perfecto Hoy En el consultorio Del profesor La Borda Tenemos Una duda De José Manuel José Manuel Alias JMV En realidad No me voy a decir Todo su nick Porque a lo mejor No quiere que lo Antaquen Por telera RGPT Ante todo Dice De repente Estoy poniendo voz De Rey Juan Carlos ¿No? Un poco ahí Gangoso Dice ¿Sabéis Dónde ver El listado De fotógrafos Certificados Por Google Para los Burs 360 Y Aquí yo tengo dudas En cómo responder esto Porque yo lo que he hecho En Telegram Ha sido Automáticamente Enviar el enlace ¿No? Donde aparecen Todos estos especialistas Que tú filtras por ubicación Y ya está Pero creo que lo interesante Sería saber Cómo lo he hecho ¿No? Pues Sí Y además El enlace Pues lo dejaré Debajo en la descripción Por si alguno quiere Echarle un vistazo Que lo tenga ahí Y ya está Pan con manteca Por los dos lados ¿Qué te parece? Me parece bien Manteca al poder Pues nada Lo que he hecho Ha sido muy simple Me he ido a Google Bar He copiado su pregunta La he pegado Me quedo de puto En de unos Que flipas ¿No? Porque al final De Argentina Y dirá Para eso Utilizo Yo Google Bar Yo soy más simpático Tío Y Google Bar Y además A veces Hago hasta chistes Bueno Pues lo que he hecho Ha sido copiar El mensaje Lo he pegado Realmente No me he dado la respuesta A la primera Así que Sí que he indagado Un poquito más Para que miren Los resultados de España Y Me he ido a la G esta ¿No? De Google Bar Donde Directamente vas a la fuente He buscado la fuente Más próxima a Google He llegado a ella Y la he compartido Y ya está Y ahí está Todo el listado De todos esos fotógrafos ¿No? Que supuestamente Tienen el certificado Por parte de Google Para ir a tu local Y hacer esas fotos 360 Que están tan chulas ¿No? Te hace una foto Que flipas Hace un tiempo Estuvimos En un chat De Sabandijer Dándole vueltas Al tema este De las fotos 360 ¿No? Como para vender Estaba yo por ahí Y no sé En qué quedó El asunto Pero es verdad Que varios Se animaron A comprar algunas cámaras Que tampoco eran muy caras Bastante portátiles Y ir ellos Haciendo fotos Bueno Aquí en la academia Tenemos a Vicente Moliner Tenemos a Eric A nuestra querida Gamba Que tiene sus cámaras Y creo que han hecho Algún Algún tour Bueno Comenta Yago Que está en esa lista O sea Mis comentarios Yago también Sacando fotos Y de hecho Hicieron como Un subgrupo De interesados Donde yo también estaba Y compartieron Tiendas No sé si llaman Tiendas O negocios En los que Podías alquilar Esas cámaras No sé si eran A 70 euros Al día Algo así Que para lo que se cobra Me parece Un buen negocio Directamente probar Con el alquiler Y luego si ves Que eso funciona Te las compras No sé si alguno Habrá probado El método Que nosotros Utilizamos Para captar leads En semiautomático Con este servicio En concreto Pero creo que sería Una buena forma De validar Si hay interés Dentro de tu ciudad ¿No? Y dentro de los negocios Que están operando Antes de comprarte Todo el equipo Tú te preparas Fíjate Que tengo una anécdota Con esto Yo hace años Trabajaba En una Una hamburguesería Se llamaba Stick and Shake Estaba allí Al lado de la Plaza Mayor También Y Y aparecieron Unos chicos Muy jóvenes Que no tenían pinta De trabajar en Google Diciendo Oye Que somos de Google Lo típico Que vamos a hablar Antes con las llamadas Pero esto en persona Pero presencialmente Y yo que ya Ya tenía mis nichos Estaba muy metido En el tema A lo mejor No tanto En la parte de SEO local Pero estaba metido Y yo le decía Pero seguro que trabajes Para Google Sí, sí, sí Y ya Haciéndole preguntas Un poco más complejas Me dijeron No, no Somos Lo típico Somos partners De Google Trabajamos para Google Y tal Desde ahí empezaron A explicarnos el tema Y la verdad Es que Vinieron Eran muy profesionales Se dedicaban Única y exclusivamente A eso Y el restaurante Quedó mucho Es que claro Por eso digo Que habría que analizar Cuáles son los tipos De negocios Que operan En tu ciudad O bueno Si tú tienes coche Y te puedes desplazar A ciudades cercanas También Pero hay ciertas categorías En las que se les puede sacar Muchísimo más partido Fotos 360 Por ejemplo En las clínicas Dentales Clínicas de fisioterapia También Que suelen ser Muy bien trabajadas Las instalaciones Hoteles Por ejemplo Masajes eróticos Ahí No creo que quieran Cuidado Cuidado con la puerta Que abres ahí Cuando vayas con tu cámara Mira Dice Yago Habría que tener un grupo Y traspasar clientes Si no son de tu zona Ojo Ahí como una especie De mercaliz De fotos 360 Lo podemos mover Si hay interés Yo de hecho Esto lo estuve hablando Hostia Con Ángel Con Ángel También estuvimos Trabajando esta idea De hacer Ángel Nuestro Ángel De Jael Ángel De Digital Ángel Mint Ángel Mint Ángel Mint Ángel Cerebro Pues Ahí Estuvimos hablándolo Él y yo De montar algo así Porque A mí A mí me flipa Siempre me ha gustado mucho Hacer fotos Nunca he sido profesional Ni especialista Ni nada Soy un puto paquete Pero es algo que me gustaría hacer En plan de Oye Esta semana Me voy a dedicar a hacer Tu Tour 360 Y irme por ahí Y viajar Me parece como Un servicio Divertido Para romper la rutina Porque al final Todo lo que hacemos Es con el ordenador Y tal Y decir Oye pues mira A lo mejor Una semana Al mes O cada dos meses Voy Saco una foto Hablas con el cliente Además que Tiene pinta De ser un servicio En el que El app selling Está a tiro de piedra Porque tú estás ahí Sacándole las fotos Hablando sobre El negocio Ideas que tiene El propietario Y al final Le cuelas Algún servicio Más Del tirón Vaya Si Yo creo que si En este caso Que yo tengo como ejemplo No pasó Pero Creo que si Habría que Habría que darle una vuelta A ver que ideas Se puede sacar Pues nada señor Si te parece Con esto Cerramos El programa de hoy La semana que viene Tenemos Un episodio Temático En el que Por fin La gente Va a entender Cómo Elegir El mejor Hosting Para sus proyectos De SEO local O sea Por fin vas a saber Qué tipo de hosting Necesitas En función De el perfil Que tú tengas De SEO local Si eres Nichero Que te dedicas Al rank and rent Si trabajas Con clientes De SEO local Y tienes Varias Webs y proyectos De clientes Si eres El típico Juan Palomo Que no te dedicas Al SEO local Pero si te llevas Tu propia web De tu propio negocio Con un regalo Muy interesante Para todos los Que nos escuchen Y Como Ni tú Ni yo Tenemos Ni puta idea De hosting No sé si Palabrotas En Twitch Y en Youtube Pero bueno Yo la digo En Twitch Seguro que sí En Youtube Lo tengo para El mayor de 18 Así que También Ah pues ya está Como ni tú Ni yo Tenemos Ni pajolera Idea de hosting Nos hemos traído Uno de los Machores Referentes En hosting Y comparativas De hosting Que hay en España El señor Rubén Alonso Así que ¿Ese tiene idea De posicionar A base De enlaces Y PMN Pero el que sabe De verdad Y de comparar Enlaces Y el que Perdón Hosting Que se me va La flapa Es Rubén Que nos va A explicar Él pues Cómo hacerlo Porque Como ni tú Ni yo Tenemos idea Pues que Él Y encima Lo hace con esa Gracia que él tiene Que a mí me encanta Así que Escuchar a Rubén Siempre Siempre Es agradable No No creo que tengáis Ningún plan mejor Que ese A no ser que Tengáis El El Power Uf Entonces ya De eso Hablamos ahora Con los que se queden Aquí en Twitch Que han sido Creo que hasta 18 o 19 personas Las que se han pasado Por el directo Muchísimas gracias A ellos Muchísimas gracias A los que nos ven En Spotify Apple Podcast Evox O en Youtube Si nos ven en Youtube Darle una manita arriba Un like Suscribirse Para que Youtube Les avise Cada vez que subimos Un vídeo nuevo Y Sin más dilación Nos vamos Chao 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 Chao